Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Este relato de Mateo 5.27 nos trae un relato vocacional importante El Señor ve a un fariseo llamado Levi Este fariseo es escogido por el Señor Ese es el primer paso que nosotros debemos seguir en toda esta dinámica del Evangelio del día de hoy Fijémonos que comúnmente la gente se acerca a Jesús La gente lo busca para ser sanada, la gente lo busca para hablar La gente lo busca porque le gusta escuchar esa predicación del Señor Pero en este momento el Evangelio nos narra que El Señor fija los ojos en aquel que será su apóstol En Levi, un recaudador de impuestos Este trabajo del recaudador de impuestos Pues no era un trabajo bien visto dentro de la sociedad de aquella época Puesto que se encargaba de recaudar los impuestos para llevárselos al César Porque el César debería tener los tributos del pueblo del Imperio Romano Entonces no era muy bien visto que los trabajadores, los negociantes y aquellos que trabajaban normalmente Tieran que dar un contributo para que el César viviera con todos los lujos y con todas las cosas que tenía Igualmente esta figura del recaudador de impuestos El Señor se veía como una figura pagana Una figura que no desarrollaba dentro del culto judío ninguna buena causa En todo el proceso de salvación El Señor es el que fija los ojos Fijémonos allí Él mira a Levi Y entonces lo escoge Y le dice una palabra tan importante y tan sencilla Sígueme Que significa muchísimas cosas dentro del contexto Es casi como hacer un amigo Casi como preparar una persona para que empiece un camino El decir sígueme Quiere confrontar esa vida que llevaba Levi Mateo En su cotidianidad Para que lo pueda seguir Y para que pueda iniciar un camino no solamente de conversión Sino también un camino de transformación Pues bien Este buen hombre que se ve ahí Confrontado por el llamado de Jesús Y con esa palabra Sígueme Pues no tiene otra cosa que hacer Sino invitarlo a su casa Este hombre seguramente tenía una comodidad a nivel económico Pero el Señor accede a la invitación que hace él a su casa A esa invitación que le hace asentarse a la mesa Porque es muy importante el compartir de la mesa también en la comunidad judía Allí hay otro punto Lo invita a sentarse a la mesa para compartir seguramente una cena En ese recorrido de la escena En todo ese contexto En el cual es invitado Jesús a una casa de un pagano Pues hay una crítica de los otros fariseos Y como aquel que se dice ser hijo de Dios Que sana pecados Aquel que se llama hijo de Dios Es capaz de comer con los pecadores El Señor concretamente da una respuesta No necesitan del médico los sanos Sino los enfermos Aquí en todo este proceso vocacional Este proceso de llamamiento De llamado De encuentro de Jesús Con una persona que de pronto ni siquiera esperaba que se le llamase Pues vemos la acción misericordiosa de Dios en primer lugar En ocasiones nosotros pensamos que por recurrir O por estar continuamente en la iglesia O escuchando la Eucaristía O haciendo el rosario O teniendo unas acciones espirituales concretas Pues nos podemos sentir elegidos por el Señor Y resulta que el Señor si se fija en nosotros En cada uno de nosotros Pero también se fija en aquellos que están pecando Porque el corazón misericordioso de Dios es grande Y porque para el Señor así como esa oveja perdida Esa oveja que se fue del rebaño Para el Señor es muy importante recogerla Tomarla en sus brazos Y ponerla en sus hombros y cargarla Y entonces allí hay un ejemplo grandísimo de misericordia Por parte del Señor No necesitan de Dios Tanto los sanos Necesitan los enfermos Necesitan de Dios aquellos Que tienen aridez en su corazón Aquellos que son rebeldes Aquellos que no creen en Dios Aquellos que son apáticos A la religión Aquellos que no pueden escuchar Algo de cristianismo o de catolicismo Ellos que son apáticos Y que en ocasiones no quieren saber nada de religión O de Dios concretamente Son los primeros a los cuales el Señor mira Y también son los primeros a los cuales espera el Señor que nosotros Nosotros miremos con compasión No con crítica No con juicio No con prejuicio Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios omnipotente Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre todos y cada uno de ustedes Un feliz día para todos Reflexión del Evangelio